A partir del próximo año, los árbitros yucatecos contará con un seguro de gastos médicos cuando estén en actividades deportivas, señaló Carlos Sainz Castillo, director de la IDEI durante la entrega de reconocimientos a los mejores árbitros de la temporada 2017-2018. El funcionario felicitó a los galardonados para luego encabezar la entrega de diplomas a Manuel Martín Medina, titular de la FEJAC, y a Andrés Ojeda, titular de la Primera Fuerza. Rodrigo Sanzores Díaz fue el mejor árbitro de la temporada 2017-2018. Ángela Queespadas y Randa Larjona Cruz fueron los mejores árbitros asistentes. Germán Díaz Valladares, mejor árbitro novato, mientras que Javier Tamayo Que y Miguel Cervantes Galera fueron reconocidos como los mejores árbitros asistentes novatos. Pablo Patrón Jaú y Manuel Herrera Escalante, mejores árbitros del torneo de barrios y comisarías. Otros reconocimientos fueron para Adriana Gutiérrez Gómez y José Vázquez Muguel, Copa Telmex Nacional, Cristian Galán Cahuich, Torneo Nacional Sub-6, entre otros. Notivisión.